Estamos haciendo la obra con la temática de la música y que representa, queremos representar la evolución de la música con el paso del tiempo. Estamos muy orgullosos de estar acá porque es la primera vez para nosotros que estamos representando al Chaco además. ¿Qué es el premio desafío para ustedes? Lo que dice la palabra es un desafío, era como un sueño poder representar a la institución y a la provincia.